El primer concurso de decoración floral, la calle Cuchillería se viste de flores, ha conocido esta mañana a sus ganadores. Un total de 12 vecinos y establecimientos de la céntrica calle Gasteistarra han visto recompensado su buen gusto con las flores. Bueno, yo de momento me gustan mucho las flores, tengo siempre el balcón todo el año continuamente adornado, y me hizo ilusión el participar, y luego pues como ya me dieron las petunias y todo eso, aparte de que me tuvieron que hacer una pequeña intervención, tuve ilusión el participar y todo esto, y nada, mejoré, puse las macetas, bueno, normalmente lo tengo así todo el año, lo único único que hice, mejorar un poquito las petunias que me disteis vosotros, lo demás, lo tengo todo el año así, es una cosa que me gustan mucho, mucho las flores. El concurso floral que se desarrolló del 14 al 28 de junio ha contado con una participación de 75 vecinos y establecimientos. La buena imagen de la calle durante esos días ha animado a los organizadores de la iniciativa, Fundación Mejora y la Agencia de Revitalización del Casco Histórico, a anunciar que el concurso volverá el año que viene y que se extenderá por otras calles del centro de la ciudad.